...y que nos muestra esa violencia fuerte con Cristo de los discípulos. Que pregunta, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Porque el Señor le dice, ¿está un monocánico? Y Él nos implica, vengan y vean, vengan y vean. No recuerdo los famosos francismos, al último que soy mayor, sacó en el templo de los cielos, ¿verdad? De las vidas, 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 pero bueno, lo interesante fue que se creaba todo, todo y se quedaba bien. Qué maravilloso. La experiencia de Jesús, de una persona, no en primer lugar que lo observaba, por idea, por doctrina, o sea, de los pecados, es decir, que era la persona que vivía con Él una experiencia, es lo que busca mucho más, no es lo que puede, es decir, que lleva más por lo más emocional, pero más racional, como por la idea. Y sale el ocasionado, porque esa experiencia es malta, está sentido a su vida, está intentado a durar su vida, y dice, Señor, tiene gente que me hizo enseñanza, que acabó, muy simple. Pero en ello se explica el Señor, y se quedaron con Él. Y fue una unicarnia de Juan Simón, a quien el Señor va a hacer un esfuerzo por el mundo. El primer Papa, Pedro, ¿no? Simón, Cepas, se explica piedra, Pedro, ¿no? Sobre esta roca, y estaré mil veces. Aquí es roca, aquí es roca, aquí es roca, llegó a Jesús, y me dice, muchas cosas, 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 y me dice, ¿no? Hoy día estamos todos en la víctima, en la vida del Papa Francisco, que ha causado, porque yo cablo, o acción en la row, que han desatado por una ceba, y luego que han perdido la examples de todas las que han dimos en la cima, tal vez que han dado algo, o sea, ¿no? Y le dieron para la corrupción, o sea, en el fondo, es lazarse a las acusaciones, pero es que no viene a las casas Francisco es una figura muy interesante que se haya puesto el nombre de Francisco no es nacio, pero es que su hija fue evidente, sino Francisco podría ser tan modesto, Francisco como Francisco, lo está mostrando es un hombre de la profundidad de la profundidad de la profundidad una palabra que nosotros italianos no sé si quiere decir una profundidad de la 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 profundidad él es un hombre moderno pensemos que se pueda vivir a la casa de retiro porque dijo que no podría vivir solo para ir al barato norteamericano si no tendría que resultar no se quiera bueno, por eso está ahí compártelo con toda la gente que viene ahí gracias por la emoción a lo mejor hay gente que no se da cuenta de lo que significa ese cambio que realmente no es muy pequeño así que es grande cuando siempre se va a levantar un parado y resulta que mi papá decide y se va a hablar en la casa que no es muy pequeño un lugar que como no es bueno creo que la evidencia de Francisco es una evidencia de un hombre de Montero son unos vehículos que se movilizan como que te regalamos un superauto y lo rebotamos y a Fernando de Noda porque algunos de ustedes tienen idea que era una nueva de la escuela pero bueno él quiere generar al Señor y está afanado por crear cuentos vínculos entre los hombres pensemos lo que hizo con Estados Unidos y con Juan para mejorar la relación ¿quién es el Papa de la Iglesia? de San Marta bueno ellos son algunas razones en una palabra y fue recibido por el Parlamento de los Estados Unidos no podría ser recibido algunos que hacen una caracalada Chile para el Estado y se viene al lado de la Iglesia y se supe que la mayoría son de los pueblos cristianos y bien entonces mi hijita para hablar o sea hay una frase que hay profesión malegora de granos para pero él es un pontificón de puentes un pontífice que brinda esa palabra cada uno sabrón tiene que ser pontífice cada uno todo cristiano tiene que crear puentes no han que hacia abajo pero la Iglesia está abierta que la Iglesia católica el diablo religioso o interreligioso o el domenico que quieran llamar no han que son muy estrechos y dicen no yo tenía obvivencia ¿no es cierto? tuvo que ser un barrio mono cristiano católico evangélico y el patrón al cual el profesor y la su Iglesia dijo no 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 entonces lo único que hace entonces es una parada de lo mismo pero bueno esa es la mentalidad que es el poder del mundo pero la Iglesia católica se dice abierta la Iglesia es más abierta para 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 recibir mucho entonces el afán de este Papa ha sido un afán del diablo es un hombre valiente sabido se va a meter al lugar tan difícil bueno por eso yo creo que hoy día hay mucha seguridad en el futuro para todos algunos no verás a veces que vamos a ir al mundo a las otanas así es bueno personalmente pienso que son todas voces de Dios que nos hablan que el enemigo está fuerte pero el pueblo está Dios el pueblo puede reír tengo una mayor duda que este Papa va a arrasar que va a llegar a juntar a mucha gente que nos pida hermananza ¿por qué? porque somos un país que necesita de la verdad de la justicia necesita el diablo necesita segurar las confianzas y la palabra será una palabra que viene y lo reconoce de la gente menor católica que ha escrito hermosamente que es grande la voz del Papa la voz que está desde otro ángulo con el ángulo del ángulo del ángulo del ángulo del ángulo del ángulo que va más allá y que quiere ayudar a encontrarse con sus raíces con su fe y alguien que nunca notaba a los dos de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad se permite decir que el Papa va a gozar y no va a gozar nada quiero dar un plato un plato mil seiscientos empresarios inspirados por un sexo que no tiene que salir de la Universidad acordaron un compromiso frente a la Universidad un compromiso que no se paraba así cambiaron por su relación laboral hacer una empresa más ejecutada más operada más justa etc y eso es un paso mirándose se veía siempre que los empresarios que los empresarios no por ahí tenemos mucho concreto y no sabemos tanta gente que que no estará la necesidad de la conversión pero la conversión no se produce contigo para otro no son efectos así ¿cierto? si no necesita tiempo que seamos los mismos apóstoles nosotros necesitan tiempo para poder encontrarse necesitan tiempo para poder entender el mensaje de su Estado entonces ¿qué esperamos nosotros? esperamos mucho esperamos que nuestro pueblo se sienta porcarecido de su fe en su confianza en la alegría del pueblo él dice se trae un anuncio alegre un anuncio de paz ¿qué necesaria es todo eso en la hora que nos toca vivir? si quiere pongamos toda mucha confianza en el Señor que el Papa es un instrumento de Dios religiado humilde sencillo muy mariano que dice que la Virgen es su mamá entre los dos mamá y además ustedes sabían que invoca a la Virgen como la Virgen desata nudos desata nudos ¿cierto? los enredos de la dificultad que nos hacemos nosotros los hermanos ¿cierto? la Virgen es de forma eficaz para que suceda todos bueno yo quería decir esta palabra porque es cierto que me llamamos a signo como todos nosotros y sabiendo que la familia de Sonia también es una gran responsabilidad porque el fundador tiene la iglesia ¿cierto? y les les llamó a la iglesia nosotros nos amamos a la iglesia con su mancha de agua de su problema que no la han tenido en toda la historia porque están formados los seres humanos nosotros formamos un ángel y nadie se llama un ángel santo sí pero eso en la iglesia se vuelve a conocido santa y pecadora santa y pecadora bueno señor señor sea la gloria con los siglos de los siglos amen gracias gracias Gracias.